Con el objetivo de fomentar alumnos que se modelen en los hábitos del respeto, la paz y la solidaridad, se inauguró el Seminario Modelo de Intervención Restaurativa Juvenil entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, que servirá para abrir el entendimiento del modelo de intervención juvenil para erradicar el acoso escolar, contribuir a la seguridad ciudadana y detener los tipos de violencia. Con las 11 unidades de intervención restaurativa juvenil que se establecerán en los planteles del Colegio de Bachilleres y que estarán integradas por trabajadores sociales, psicólogos, encargados de orden, docentes, padres de familia y alumnos, para que de forma coordinada y con un método creativo puedan llevar a cabo estrategias para atender cada caso, estaremos contribuyendo a mejorar el ambiente escolar y prevenir las conductas de riesgo en los estudiantes, pero sobre todo estaremos aportando mejor a los ciudadanos a nuestro Estado y a nuestro país. El producto final del seminario será la conformación de 11 unidades de intervención restaurativa para que sean operadas por la propia comunidad educativa integrada por docentes, psicólogos, trabajadores sociales y padres de familia, quienes identificarán factores de riesgo. Ellos podrán identificar oportunamente factores de riesgo en el ámbito escolar e intervenir y mediar en casos relacionados con la violencia escolar, las adicciones, la discriminación, los embarazos no deseados y las tendencias suicidas. Como saben ustedes, la justicia restaurativa conlleva un proceso a través del cual las partes que tienen que ver en un incidente se reúnen para resolver de manera colectiva las consecuencias del mismo y sus implicaciones futuras. En el Estado Zacatecas estamos decididos a disminuir los factores de riesgo y reforzar los factores de protección por el fin de evitar nuevos casos de violencia escolar. Con esto se fortalecerán valores con una visión de integración y coordinación para la prevención de la violencia escolar en las instituciones educativas de Zacatecas. Con imágenes de Olaf Santana para México Explorer, Alejandra de Ávila. ¡Gracias!